ni cómo fue. Lo triste es que pasó y nos ha cambiado la vida por completo. Pero lo que sí sabemos es que Dios nunca se equivoca y siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y la pérdida de Jorge no debe quedar en vano. De alguna manera se debe de corregir estos lamentables hechos que afectan a gente inocente y que a las personas que les toca hacer su trabajo que lo hagan buscando siempre la mejor estrategia para combatir el mal.